y 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 pues así que a veces es suerte normalmente cuando oigo la prendo y en chinga les le grabo pero si vi que ahí en la primera la bajó en la segunda no la peló y en la tercera punca pero en la tercera le cayó en la... lo grabé a los tres güey y está bien atorado y y y y y muy bueno ese bus beta está buenísimo no y muy bueno porque las agarra por abajo del agua no las haces no 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 y no nos sirvió el coletazo y para abajo el señuelo y nada de color vex un mejorcito es que hay lo le pongo un cangrejo 5 no tiene mucha actividad estas medias paradonas entonces el señuelo El movimiento de la colita los va a traer Ahí está Si lo traes? Eso cabrón La chiquita Pero con superficie La pesca que te gusta mi Alfred Ahí está el dobletito El pago todavía no la puede zafar Vas viejo tírale Mira Las somitas de los tures con el cenco Baje el stop a nada me lo traes arriba Muy bien señores Ya se pueden destapar una cerveza Muy bien Ale Sobre las piedritas agarra el cenco El zapato no fue señor Ahí está Ya me quité el zapatito El zapato Sin miedo Sin miedo La primera del día Gracias Caballero ¿Le toman una fotita? El si Es que el otro se me peló El otro se me peló Para que digan que viniste Por lo menos Aunque es una ratita Pero De entre los pinches tules Entre los tules Este si es ahí con tules Si con tules Este tu caña Tu caña Tu caña Te digo que la quieres tirar Este es el más caro ¿Cuánto me costó? ¿Cuánto me costó? Ay está horrible No te preocupes Ya ve como está de tanta pescada Y fue un color falcón El rojo con negro Ah no es cierto Es el motor oil Ándale Es el motor oil Al aceite de moto Si Si te platicé Que el año pasado Saqué tres maletas De chingadera y medio Que lo regalaste Fue loco Y ahorita En la noche Saqué la maleta Adiós chiquita Ajá Saqué la maleta Y le digo a mi señora ¿Cómo puedo tirar la mano? Si ya saqué Vamos a ver videos Y videos Ay esta es una estulita esa Ya va Ya pinta Ahí dijiste La cantaste Ya voy a sacar una buena Ay güey no la puedo agarrar Y ve O sea las pinzas mejor Pásale las pinzas azules No porfa Para que lo saques Si no Aquí ya le salió mole Si no la quiero lastimar Así Dale duro 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 Ahí esta Van horas y horas de videos Ahí con Don Agus ¿Le saques una fotillo? Échale Nos llevamos los refrescos ¿Le verás? Y ahí Esa señora es una enciclopedia Cabo No sabe mucho 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 Si va El Don Agus Si Don Agus Si está bravo Y está bien Y conoce a todos los pescadores No pero al revés Porque se ve muy jodida Del otro lado Listo hermano Perdón No pero no fue muy grave Fue en el labio Más que la vista Lo sentiste No si te vio ¿Si? Si Ahí esta Sube sube 50 Bonita Bonita ¿Cuántos van? 6 ¿Tres? ¿Tres? Ahí voy Ahí voy Tres ¡Tres cabrón! No se No se No se No lo estoy contando El que lleva más es aquel cabrón Dale Dale Arriba Muy buena Y el motor oil Otra vez ¿La quieres pesar bro? ¿Aquí? ¿Si? ¿De siempre o hoy? Sí De siempre Vamos a ver cuánto pesó Muy grande ¿Tienes las pinzas? ¿No es que dónde habrán quedado? Las azules Acá están Toma Ahí estaba junto a la mía Si Ahí está Está en libras Que aún no me acuerdo Cómo ponerlo en kilos Entonces Bueno, sirve Está bueno ahí Ya van dos Dos Cincuenta y uno Dos libras Quinientos diez Son como kilo doscientos Sí, más o menos Sí, la mejor que se acabe yo Sí Bueno, pues qué bueno que fue con nosotros Bueno, pues qué bueno que fue con nosotros Unos botillos Ahí va Al fin nos las pasamos Ay cabrón, qué güey tan feo Soy yo Sí, si no va a decir Que eres de losetas De losetas Yo me voy a poner los palos para no robarte cámara Listo Muy buena Muy buena ¿Te vas a hacer una con el... Sí, chola Muy bien Chulada Chulada y más preto ¿Sale agua, patos? Es de que se enfríe Qué babita, mira nomás Chulada Otra vez con el mismo Ya vimos quién se aplicó, ¿no? Sí Ya vimos quién sirvió videos De broma De broma, pero... Muy bien Se capacitó antes de venir a pescar Muy bien, mi hermano ¿Usted cuánto pesaba? Nada, pues... Unos doscientos Va a ser chiquito Chiquita, perdón ¡Ah, cabrón! ¡Cabrón, mi chegira! ¡Qué chalambre de púas! Y lo dejas, güey Le dudaste por qué no te cabeceaba Sí No, no, no Es el hambre de púas Pero el hambre de púas Sí, pues cómo no ¿A qué no? Sí, de repente Esto es el natural Y el diente es el natural Ándale, ahí mero Esto me cansa mucho a mí, güey Puta Sí, me cansa, güey Ahí se sienten las piedras, güey Ahí se sienten las piedras, güey Bueno, puede ser que no estén ahorita aquí Pero en la tarde Puta Ahí está ¿No es que no? ¿Se estrenó este? Ese corricancito ¿Qué es un york, mate? ¿O qué es? Sí, es un york ¿Un york? Venga Venga Arrítmela más Arrítmela más Ay, ay, ay ¿Está buena? Sí Buena esa No sé si la vas a tener que meter la mano, eh Para sacarla A los chicos Ah, trae trenzada, ¿verdad? No, es monofilamento Mira, ahí vengo otra, güey Ah, sí está buena, güey Es su hermana Muy bien, muy bien, señor Chulado Chulado, me desprieto Mira que ahí está la competencia entre estos dos, vale No se dejan, saca una, saca la otra Pues es que se agarró un cariño, cabrón, pues es por eso Te dije Tienen unas tijeritas que me aprecian Acá abajo hay unas, mira Abajo de este termo Sí Está buena, güey Está buenísima Viene pensada la cabrón No, no está grande Pero ve cómo le doblan la caña, güey Está peleando Está agarrada doble Ya está decolada No, cuál no está mala, güey Está buenísima Pesada Dos veces, dos bolobinas Me sacó este Me saqué el clavo Te sacó el tejuino, güey Pero para mí era la misma Sí, sí, sí Y este No, pues ya te digo Ese negocito ya Ahí está Pues ahora que se reactive Dice el gobernador Que se va a reactivar, ¿no? No, creo ya con los mismos beneficios que teníamos Bueno, eso sí Con pinzas, viejo Porque no te puedes agarrar un dedo Al agua, patos Al agua Al borrillo No, no, no Todos cuentan Ese color es el patrón, güey Ese color es el patrón Y el tamaño Muy bien Está muy chido ¿A qué le metiste, cabrón? Un pinche gurú de hace los 20 años ¿En qué? A ver, patrón Eso los tenemos como papita frita Son pinches gurús de hace 20 años Ahí están las pinzas, ¿no? Sí Ahí está Sí, es Jálale, güey Jálale, jálale Está bien empalada Arrímate, hijo Sí, güey Suéltale poquito No, se te va a soltar No la dejes de tensar ¿No? No Lo voy a hacer que le metele la mano, güey Sí Mete la mano No, ya se fue, güey Ya nos está cabeceando No Ay, cabrón Voy a andar diciendo Vamos Yo le suelto poquito Para que como que escorra Y le vuelves a atraer ¿Está bien? Es que En los túles, güey Si las Si las sueltas, güey Te clava más abajo Era de 5 kilos, cabrón No, que no había de 4 kilos 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 La máquina registradora sigue ch... Y dos bailarinas ¿Cuándo es? Me compré una de dos bailarinas allá a París Las 3,5 Ajá Un, una Y a la primera lanzada, al lanzar Viene y se va, cabrón ¡Madre! Agarro la otra Y le lanzo Y lo mismo, cabrón Las dos se fueron, no se pongo Es que te vendió las que vienen truqueadas traen filo en donde se amarran ¿ya probaste las de calavera Jigs? ¿qué tal? oye, por cierto, ¿dónde dejé mi refresco? ok, la chingada mi refresco ay, güey, ¿sabes qué? está en el toleador se está riendo de mí ahí lo hubieras dejado, güey no, pues es que me va a topear ahí es que vamos a choquear con aquellos, mira sí, pues sí, así es, hermano así es esto, el abarrote les preguntaba de lo de Aguamilpa porque a mí sí me gusta mucho oír ¿allá? o sea, siempre tiene mucha actividad ¿qué piensas de Aguamilpa, Fausto? ok, ok, ya te déjalo según yo tengo una cosa que es una fresa muy chingona porque el que le metas puede tocar, pero, este, me han dicho que está mala en la fresa es y el señor sabe ya no es lo de antes, güey ahorita, ¿cuál es la reina para ti? de fresa aquí está muy bueno está bueno, ¿eh? yo tengo mucha pesca y está cerca, cabrón hey alfred los chules, ¿dónde vas? ah, estás atareado aquí está, es un palito, güey clava la punta si no vas a romper la línea está rasgado desde abajo hasta arriba no, era, güey ¿te ayudo? a ver, suelo, güey pero, güey, antes a ver si alcanzo hijos, güey, no está bien apretado, güey ¿pero qué será? ¿esta pinche cuerda o qué? no, güey, mátale la punta, güey, mira no, no, no va a ser trasmayo, güey si con la mano no le haces menos con la punta ¿el bucito? no, güey ahí está salió, güey son muy buenos los cangrejos, pónselo y decorar las puntas, decoráselas con amarillito yo sí traigo ahí está el chantrus si traigo atrayente, si quieres cabrón, pues no me dices como ellos, como como yo traigo negrito ¿cómo se usa? mejor, nada más métele las puntitas al frasco las tenacitas ahí está, lo tiene en la mano ahí hay el red red pumpkin y chantrus pero eso es para colorear, ¿no? y atrayente tiene los dos, güey ¿ahí lo ves mojando? no, nomás mojalas hey hay un colorante y trae un trae feromonas de camarón o no sé qué mierda bueno, eso dice el que los hace ¿ahí quién sabe? ya nunca volviste a Calderón, Oso hey ¿qué tal? ¿cómo te lo cambió? chingón, ¿verdad? poca madre y ponle metelo al agua ¿cómo se ve? ¡hijo de tu puta madre! ¡hijo de tu puta madre! ¡jajaja! ¡muy, muy bueno! ¡no ve! ¡no ve! ¡y je je je! ¡no ve! Alfred, esa es la que te brincó, güey ¡sí! ¡no ve! ¡qué buenísima caja! ¡no ve! espérate, mira de dónde venía ah, está bien agarrado, güey ¡sí, de donde debe ser! de donde debe ser, cabrón golpea el canal para la cámara ¡no te pases! saluda la cámara ¡ya te rompiste, ya rompiste tu récord, güey! ¡y! oye, güey, ¿y la caña qué, güey? ¡no ve ese regalo! ¡qué pedo! ¡es el baño de gloria! ¡no te pases! ponla así y cárgala para que la vea la cámara acá ¡sí, güey! ¡no ve! 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 ¡ay! ¡no ve! 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 y si se siente culero nunca sentí que me iba a morir pero si pinche fiebre y mucha fatiga y a la chingada es bueno que no se siente que te ibas a morir no sé que tengo cuerda a un tubo si con razón y si ya sos ahorita pero bien agarrado con razón se paga Este requiere de un sistema posicionador. No me voy a bajar aquí güey, nada más que como está el lamoso si brinco me voy a dar un putazo. Y no se puede poner de alguna manera que quede el motor hacia arriba y... Es aquí güey, aquí está bajito. No, sí, nada más el tema es que no alcanzo güey, son patas largas estos pinches motores. Entonces, nada más el pedo es que no vaya a agarrar una pinche... ...curricano o algo güey, ahí está. Está bien fangoso abajo acá. ...cantarás. ¿Ahí se puede? Sí. No me tiraronla. No me tiraronla. No, no me tiraronla. No, ya se tiraron, pero si no fuera, pues... No, ya se tiraron... No, ya se tiraron, ya se tiraron. ¿Qué? ¿Qué? ¿Aca? No, ya está. Hace dos años que yo quisiera, era nulo cuando salió. Cuando salió, cuando salió, cuando salió. ¿Aquí? ¿Dónde salió nulo cuando salió? Porque es el contrincante de la vida. ¿Ya les digo? ¿Un poquito que no salió? Sí, yo sí lo estaba. Ahí está. A ver, Nico, ¿tú sí sabes de fútbol? No, no sé, güey. No. No me gusta el pinche fútbol, güey. ¿Tampoco? Bueno, el contrincante de toda la historia es rojo con blanco. Y ahí, mi madre, aquí no pones tu Coca-Cola rojo con blanco. Toma, Alfred. Quiero rojo en negro con blanco. Es el único lugar del mundo donde Coca-Cola era negro con blanco. Y dice, ay, cabrón, es loco. En Dubai, que era un pedo así, ¿no, güey? Una onda así de media loca de... No sé, cabrón. Es mía, pero cuando quieran. Pues, mi hijo. Ahí está. Con toda la confianza del mundo. Les decía que se querían llegar a casa. Yo les dije que se querían llegar a la casa. Déjenme voy el trolling, güey, ¿no? Porque, gatas, tengo tumbo. ¿No lo dijiste? No sé si esta es una casa, güey. Es una... De los retirados, güey. ¿Cómo se llama? No, no sé, güey. El león. Esa. Sí. Sí. Gracias por ver el video.